Relaja el ahora, ahora que Todo su cuerpo está con él Cambia la luz, cambia el poder Enloquecido atardecer Fue hundido una escena tal De nada que hacer Es como improvisar, es como improvisar Diamantes frutos encontré No tan valiosos, está bien Son las palabras que escuché Que escuché No le preocupa ni saber Vive en su casa de papel Perfume viejo al recorrer Otro pasillo sin pared Fue hundido una escena más No hay nada que hacer Salvo improvisar Salvo improvisar Diamantes frutos encontré Por sus palabras En la pizarra que colgué Que colgué Pensándolo bien Puedo comprender Si le da placer Es todo Pensándolo bien Puedo comprender Puedo comprender Si le da placer Si le da placer Tan solo En el espacio Ella es la nave Y la vela Y la luz Fue hundido una escena más No hay nada que hacer No hay nada que hacer Salvo improvisar Salvo improvisar Salvo improvisar Diamantes frutos encontré Por sus palabras En la pizarra que colgué Que colgué Que colgué In el espacio Que colgué En el espacio ¡Ah!